Gloria a Dios, que Dios bendiga grande y poderosamente a toda nuestra hermosa y preciosa audiencia en esta gran hora de bendición. Soy Miguel Sánchez Ávila, para mí es más que un placer el poder estar aquí nuevamente conectado junto a todos y queremos compartir verdad una parte muy importante en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor relacionado a eventos proféticos, bueno más que importantes y de lo que se supone pues obviamente sea un tipo de conocimiento básico para nosotros los creyentes. Yo voy a leer verdad la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, me voy a ir a Mateo capítulo 16 y voy a leer el verso 27 y 28, repito Mateo capítulo 16 versículos 27 y 28. Leemos la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su sobra. Versículo 28 dice, de cierto digo, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es muy importante explicar estos dos textos en Mateo capítulo 16. Primero, para poder entender el calendario profético de los eventos que han de venir y también para poder comprender algunas cosas aquí que el Señor Jesucristo obviamente dice en su contexto y por lo menos en el caso del versículo 28, poder tener la explicación para personas que muchas veces quieren tomar todo literal y tomar la Biblia como receta de cocina, porque es que no es solamente el inconverso. El problema también es con muchos que están hoy en día en las iglesias que lo que da es pena porque llevan una Biblia debajo del sobaco y se están perdiendo y no comprenden el lenguaje bíblico. Es de verdad una pena. Más fácil es tomar la Biblia como receta de cocina en todo un lenguaje literal sin comprensión y poner una serie de dogmas sin entendimiento y seguir un evangelio mediocre y a lo que dé a lo que salga. Vamos a explicar lo primero. El primer verso claramente habla de la segunda venida visible. Habla del reino milenial de Cristo, que es el evento que sucede después de ese. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo en su segunda venida pondrá su pie sobre el monte de los olivos y se abrirá en dos. La estructura topográfica del planeta no será igual en los días del milenio cuando el Señor Jesucristo, después de su segunda venida visible, entre a Jerusalén a gobernar, la cual será la futura capital del mundo. Dice en la palabra bien claro que las islas desaparecerán. Dice en la Biblia de una forma bien específica relacionado a un gran temblor de tierra que viene, que no hubo ni habrá, no habrá, por lo menos lo dice, no hubo tal terremoto cuando los hombres en toda la historia de la humanidad han puesto su pie sobre la faz de la tierra y es lo que viene. Por lo tanto, en nuestro tiempo de principios de dolores, que ya se hablan sobre terremotos, todos estos terremotos que van a suceder, lo que nos dicen es que este gran terremoto viene poco antes de la segunda venida visible de Cristo aquí a la tierra y después de haber pasado una serie de juicios que se nos dice, se nos especifica en la palabra, que días como esto no los hubo ni los habrá de la gran tribulación que viene. Pero se nos dice, aquí el Señor Jesucristo, si te está hablando, Mateo 16, 27, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles. Te está hablando de la segunda venida visible, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, es una, es bien importante explicar el verso 28, porque de ahí inclusive se han sostenido algunos ateos para decir que Cristo se equivocó. O algunas personas que asombrosamente, hasta en las falsas doctrinas, dicen que Cristo también dijo que venía en su generación y no vino. El Señor Jesucristo no se puede equivocar. La Biblia es infalible. En el caso del apóstol Pablo había expectativa que fuera para esa generación, pero ellos nunca dieron tiempo y Jesucristo tampoco dio tiempo. Él más bien dijo, y la Biblia lo aclara, que ni aún el Hijo, ni los ángeles, solamente el Padre. Y eso era cuando estaba en forma humana en su primera venida, pero obviamente ahora él sabe cuándo será el arrebatamiento de la iglesia, que serán siete años antes de la segunda venida visible de Cristo aquí a la tierra. Y eso es lo que se comprende en el cristianismo, porque esto de que va a haber un arrebatamiento después de la gran tribulación. Mi hermano, bíblicamente esto está erróneo. La idea de un arrebatamiento es que se escape de la ira venidera, de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Y es una de las palabras, o es una palabra a una de las iglesias de la provincia de Asia Menor, en el caso del Apocalipsis, que de esas siete iglesias de la provincia de Asia Menor, aunque había muchas más en Asia Menor y alrededor del mundo, cuando Juan recibe la revelación, es un mensaje y es un prefigurativo de cómo sería todo el determinado tipo de iglesia que se iba a levantar en la era de la iglesia. La era de la iglesia termina en el arrebatamiento. Entonces, el versículo 28, cuando el Señor Jesucristo habla sobre esto, es bien importante saber que hay que irnos también a los lenguajes originales, porque en lugar de interpretar la promesa de Jesús como una referencia a su venida de forma literal, la palabra griega que él utiliza como reino también se puede traducir como esplendor real. Y eso fue lo que pasó luego con el caso de la transfiguración. Cristo no se equivocó, ni estaba diciendo que iba a regresar en su generación. No puedes tomar esto de manera literal. Y en la transfiguración precisamente salen Moisés y Elías, que son los que se dicen que serán los dos testigos del Apocalipsis. Algunos dicen que es Enoch, pero la realidad es que no hay una sustancia para esto. Obviamente, si hubiera sido Enoch, Enoch tuviese que salir en esto de la transfiguración cuando ya Jesucristo está hablando con anticipo sobre el caso de su reino. Entonces, no es que estaba diciendo que iba a venir para esa generación y está hablando del caso de la segunda venida visible. Entonces, yo quiero verdad aclarar esto es muy importante en el caso de la profecía bíblica para poder entender dos eventos. El tribunal de Cristo, el juicio del trono blanco y el juicio de las naciones. Son cosas que siempre se entendían verdad en el cristianismo, pero hoy en día a veces sucede que la gente está más interesada de que cuando pasa algo rápido, ver alerta o qué pasa. Entonces, las cosas que son para el entendimiento bíblico, muchos no son como tú y como yo. Por eso, la salvación no va a ser para todos. La comprensión bíblica, la comprensión lectora, la unción del Espíritu Santo no va a ser para todos. Y lamentablemente, yo lo tengo que decir, ni aún cuando lleven tantos años o tanto tiempo en la iglesia, porque realmente lo que les encanta es la religiosidad, le gusta lo que es lo exterior, le gusta lo superficial. Entonces, dos eventos, el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. O sea, si el Señor Jesucristo ya está prometiendo aquí que cuando llegue, o sea, en la gloria de su Padre con sus ángeles y que pagará cada uno conforme a sus obras, está diciendo claramente que el tribunal de Cristo, su tribunal, será para nosotros los salvos. Todos aquellos que hemos vivido desde los tiempos remotos hasta ese tiempo, iremos, compadeceremos al tribunal de Cristo, porque ya cuando el Señor regrese en su segunda venida, se vivirán mil años, donde los que a partir de allí nazcan, cuando la humanidad se siga reproduciendo, ya estarán allí con el Señor Jesucristo gobernando, donde la Biblia nos dice inclusive que hasta el que muera de 100 años será considerado joven. Yo como quiera les voy a compartir un link donde yo más específicamente hablo de todo lo que pasará en el caso del reino milenial de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a como lo hablaban, ¿verdad? Los profetas. Y como está profetizado todo, la naturaleza animal cambiada, la estructura topográfica del planeta cambiado, no habrá hambre, habrá paz, las sectas, las religiones falsas, todo dará su fin. Entonces, para aquellos que nazcan, después de que suceda la gran tribulación, después de la segunda venida visible, ya tendrán a Cristo allí gobernando. Entonces, este tribunal de Cristo va a ser para nosotros que antes de todos estos eventos, ya pues obviamente tenemos nuestro cuerpo de gloria, hemos sido salvos, etc. Pero vamos a leer más literalmente lo que nos dice verdad en el caso de la palabra. Por lo menos me voy a enfocar en el tribunal de Cristo porque el juicio del trono blanco, repito, el juicio del trono blanco será después de que Jesucristo gobierne en la tierra mil años. El juicio del trono blanco será cuando Jesucristo, o sea, después de que Jesucristo gobierne en la tierra mil años, donde se dice a final del apocalipsis, que Satanás será atado en una prisión hoy en día, que para él será temporal, que se llama el abismo. Bueno, primero vamos al juicio de las naciones, porque eso viene con la segunda venida visible también. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46 habla, ya leí parte, pero vamos a seguir leyendo y yo me voy a ir por aquí sobre el caso de, sí, sí, vamos a leer el versículo 31 en adelante, Mateo 25. Cuando el hijo del hombre venga en su gloria, segunda venida visible, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Esto es después de los eventos de la gran tribulación y luego de la segunda venida visible. Dice, y apartará a los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este es el reino milenial, no es todavía la eternidad. Sigo leyendo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui foraster y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, bueno, ¿cuándo hicimos todas estas cosas? Voy a resumirlo, ¿verdad? Dice que el señor, el rey les dirá, de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Luego te habla de los de la izquierda que serían, ¿verdad? Los cabritos que los manda al fuego eterno. Este fuego eterno ya han sido, serán condenados a este fuego eterno, pero claramente serán echados en una forma temporal en el infierno, porque el infierno es un lugar de condenación no eterno, sino temporal. Todas estas cosas declaran en la Biblia de una forma más que específica que esa teoría de que la persona cuando se muere se va a dormir la siesta, como están diciendo muchos por ahí, que eso, por cierto, quien lo comenzó a hablar fue esta Elena White, de los adventistas del séptimo día, llamado el sueño del alma. Una cosa es el alma, otra cosa es, mi hermano, el cuerpo y el espíritu que vuelve a Dios que lo creó. El alma se va a la salvación, a la condenación, a esperar el juicio de Dios, sea el infierno o sea el paraíso. O sea, ahora mismo dice en la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero con ese cuerpo de gloria. Están esperando la resurrección, la continuidad de la primera resurrección que comenzó con Cristo. Por eso Cristo es el primogénito entre los muertos. Es más fácil que yo te diga, no, que todo el mundo se va a dormir la siesta porque la Biblia dice que los que duermen a que yo te explique técnicamente cómo la Biblia dice exactamente que será, porque se han acostumbrado o parece que piensan que la Biblia es cualquier libro o una receta de cocina. El lenguaje dormido lo he explicado muchas veces. Es meramente relacionado a la muerte física porque cuando la persona muere da la apariencia de estar dormido y relacionado a aquellos que mueren salvo es que están meramente en reposo. Pero no es que se van a dormir la siesta. Ese es el problema, tomar las cosas literales. Entonces aquí se nos habla un poco más sobre el tribunal de Cristo y el tribunal de Cristo será para los salvos, para recibir o no galardones. El juicio del trono blanco para aquellos que se pierdan. Pero en el milenio nadie que se haya marcado con la marca de la bestia va a poder vivir el milenio. Solamente los sobrevivientes que no, que no, o sea, rechazaron la marca del anticristo. Y bueno, yo voy meramente a primera de Corintios capítulo 3. Vamos a leer aquí primera de Corintios capítulo 3 y vamos a leer a ver qué es lo que se nos dice verdad verdad aquí en el caso de la palabra del Señor relacionado al tribunal de Cristo. Vamos al versículo 11 en primera de Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Mi hermano, la única religión que tiene nombres blasfemos para su líder es la institución católica romana. Santo Padre, vicario de Cristo, robándose literalmente el mismo puesto de Dios. Nadie puede poner otro fundamento el cual es Cristo. No, la iglesia que Jesús fundó. La iglesia es todo aquel que acepta a Cristo como único Señor y Salvador personal que viene a ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. No es una institución político romana pagana. Voy a leer. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Cristo. Y escúchala bien, si sobre ese fundamento algún edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, enos, arasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Si ponemos plata, oro, piedras preciosas en el fuego, lo que podemos ver claramente es que el fuego no lo consume, solo se derrite. Entonces es aquello que hicimos desde el momento de aceptar a Cristo de corazón para el Señor de la manera correcta y no perderemos recompensa. Entonces mira ahora lo que dice si permaneciera la obra de cada uno que sobre edificó recibirá recompensa. Lo que le dije si la obra de cada alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, claro, para lo salvo el tribunal de Cristo, aunque así como por el fuego. Pero vamos a leer, verdad, un poco más arriba, porque dice que si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas y también añade madera, eno y ojarasca. Si yo tiro la madera, el eno y la ojarasca en el fuego, se consume. Tipo de lo que en esta vida supuesta y alegadamente hiciste para Dios, pero sin ninguna sustancia. Por eso es que inclusive Dios bendice en esta vida y en la eternidad al dador alegre, no al que obligado le hacen dar. Entonces tú tienes que sembrar para esta vida y para la eternidad, hacer las cosas de corazón y hacer como en la palabra o en la sagrada escritura te dicen. Mi hermano, la gente no se imagina lo que viene. Yo he dicho esto varias veces y nuevamente lo voy a decir. Yo sentía a mi hermano en el espíritu hablar sobre esto hoy. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, fue puesto un velo. Mire, nosotros como seres humanos claramente somos espíritu en mi cuerpo. Hay una criatura espiritual y hay una criatura material porque Dios nos hizo de esa manera. O sea, podemos interactuar con lo espiritual y podemos interactuar con lo material. Entonces somos creados de esa manera y lo que sucedió es que el pecado puso ese velo. No podemos ser una revelación continua de lo espiritual, pero podemos ver lo espiritual hasta donde Dios lo permita. Puede ser, lo he dicho muchas veces, ayuno, oración, retiro y a veces hasta ni tan siquiera eso. Podemos ver ángeles, puedes ver alguna manifestación demoníaca. Puedes ver en alguno de los casos, puedes ver al Señor Jesucristo como forma visible de Dios. Puedes orar por una situación y Dios te puede mostrar qué pichón detrás está. Bueno, detrás de bastidores, porque es una continua interacción. Aquello que sucede y afecta a la esfera física es porque ya hay un movimiento en la esfera espiritual y es continuo. Nosotros no somos un pedazo de carne andante, somos espíritu al mi cuerpo. Lo que pasa es que ha sido puesto un velo, pero este velo se va a quitar y todos vamos a ver los conversos, los no conversos, los salvo, los no salvo. Y aquellos, mi hermano, que no han creído en esto, sí que van a estar asustados. Y ahora yo le doy la razón y asústese, porque imagínate tú de la nada, un normal, una vida y de momento ver un demonio, ver un ángel caído, no solamente sentir la esencia de la malicia que emiten, sino verlo, ver los demonios. Yo los he visto en experiencia. Usted quizá los ha visto. Entonces que ahora estén allí el velo quitado, será quitado, será quitado y a Dios no lo puedes engañar. Eso no es que me voy a convertir última hora. Los de la generación de Noé trataron de hacer lo mismo y no le funcionó. Dios le cerró la puerta en la cara porque realmente lo que Dios quiere es arrepentimiento genuino. Y esa gente cuando vio que empezaron, empezó a llover algo que no era normal en esa época. Ellos no fueron porque estaban arrepentidos, sino porque se querían salvar el pellejo. Acuérdense lo que dice la Biblia, que había un vapor que acondicionaba, que subía del huerto. Lo mismo era para toda la tierra. Por eso no creían que llovía. No existía eso. Y después vino por causa del pecado, que se redujo considerablemente el tiempo de vida de las personas, de nosotros los humanos. Bueno, 70, 80 se consideran los más fuertes, pero en esos tiempos eran hasta 800. Entonces Dios tuvo que hacer ciertas sanciones para cumplir su propósito. Cuando sea el tiempo y como quiera, vamos a ser eternos. Vamos a tener un cuerpo de gloria. Pero imagínate en esta vida un dictador que viva hasta 800 años, 900 años y el mínimo hay que tuve 777 años. Imagínate tú. Entonces, ahora vemos lo que Dios hace. Mi hermano, no hay nadie más justo en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que Dios. Entonces él hace las cosas siempre verdad por una razón. Y es bien importante entender esto. Ese velo será quitado. El velo espiritual será quitado. Entonces, uy, ahí sí es verdad. Y tú lo vas a ver, se van a acordar haciéndose los locos. No, no. Es que yo lo dramatizo porque sin antes estar ahí, ya yo sé cómo es la gente. No, 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 señor. No, pero si tú me hubieras mandado a alguien en la otra vida que me predicara, yo lo hubiera aceptado. No, no. Ay, ay, pero señor, pero cómo yo voy a hacer que tú me digas que yo soy un religioso legalista. Si tú me hubieras mandado a alguien específicamente para que me hablara y me lo dijera, yo me hubiera arrepentido y hubiera corregido, pero tú no me mandaste a nadie. Y ahí salen las grabaciones. Si te lo mandes, mentiroso. Se va a acordar de mí. Eso va a ser mi hermano lo de todo. Es como dice Jesucristo. Muchos dirán en aquel día. Muchos. Él no dijo poco, dijo mucho. Y eso era alarmante. Señor, pero en tu nombre no echamos fuera demonios, no predicamos. Y el día nunca conocía hacedores de maldad. Porque es que la promesa de Dios tiene que obrar. Si tú vas en el nombre de Jesús, hay personas que yo he escuchado que hasta han estado en el ocultismo. Se han dado cuenta del poder del nombre de Jesús y lo ha hecho. Lo ha hecho ellos convertir. Pero antes de convertido, decían el nombre de Jesús y los demonios salían fuera. Eso no tiene que ver con tu trato con Dios, porque es que Dios no puede ser burlado amigo y métaselo en la cabeza y ese velo será quitado. Ahora mismo la Biblia dice el Dios de este siglo ha llegado al entendimiento de muchos para que no acepten, no vean un bloqueo, no vean, o sea, no miren más allá, no acepten a Jesucristo, no acepten la verdad. Y la verdad es la que hace libre y es la verdad del Evangelio, la verdad, la verdad del Señor Jesús. Entonces dicen la Biblia que Satanás a sus presos no les abre apertura de la cárcel, pero ese velo será quitado. No solo el velo espiritual, sino ese velo de campo de fuerza que existe, que impide a muchos venir a los pies del Señor y es por la propia dureza de su corazón, dureza de servicio. Pero eso va a ser quitado y ahí sí es verdad que yo les voy a dar la razón de estar bien asustado, perderse para siempre y con esos seres, verlos por toda la eternidad y estarse cocinando. Mi hermano, de nada sirve la fama, por eso la Biblia lo dice, que te sirve ganar el mundo y perder tu alma. Que te sirve así ser alabado por los evangelicos religiosos y perder tu alma. Mejor es estar bien ante Dios que ante los hombres, ¿sabes? Porque ellos se manipulan. Estos religiosos ellos dicen no, que a ti te gusta decir lo que a la gente le gusta. No, si a mí me gustara predicar lo que a la gente le gusta, yo estuviera predicando estupideces de religiosidad que a ustedes les encanta, a este tipo de personas. Pero no les gusta, pues claro, entonces yo estoy del lado de Dios. O sea, yo no, yo, a mí me llamó Dios, no me llamó el hombre. Esto hay que tenerlo claro. Es que siempre tratan de manipular, por lo menos conmigo no les funciona. Yo no sé a quién le funcione, con quién, pero conmigo no. Y es claro. Y ese velo, mi hermano, será quitado por su misma dureza de corazón. Están arrastrando una serie de cosas que en la vida que viene, de verdad que ahí sí yo doy razón, que hay que estar asustado por todas las cosas que se van a manifestar en esta, se van a manifestar en la humanidad. Y ni uno, ni uno se escapará. Y de ti depende. Puedes compadecer ante el tribunal de Cristo, que esto viene de la palabra Bema, que se llama tarima de observación, donde Dios diligentemente, tú una vez salvo, mirará, va a hacer valer todo lo que tú hiciste para él, para la gloria de Dios y para la causa del reino a los cielos, desde el momento de haber aceptado a Cristo. Y ahí eso te contará para la eternidad, para la recompensa. Él, ya el caso del juicio del trono blanco, será para probar la culpabilidad con libros abiertos, porque estuvieron en el infierno, en lugar de condenación temporal. Se abrirá el libro de la vida. Dice en la Biblia que además de ese libro hay otros, otros libros fueron abiertos donde están escritas las cosas de los hombres. Y serán juzgados y también de manos, obviamente, y grabaciones de todo. Si apenas ha evolucionado la tecnología, en la parte material de hace cuanto no está evolucionada, en la parte espiritual, donde a Dios no lo puedes engañar. Y es terrible las cosas que realmente vendrán. Es terrible. Y lamentablemente, yo lo tengo que decir, hay muchos también que están en la iglesia, pero pocos son los que realmente están en la brecha. Amigos, la Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético, un lenguaje simbólico. En Latinoamérica se han acostumbrado muchos a que la Biblia es receta de cocina. Y la Biblia no toda es literal. Está el contexto histórico. Está el principio espiritual. El contexto histórico siempre tendrá variantes. El principio espiritual es diferente. Entonces, mi hermano, a pesar de profecías que están cumplidas en la Biblia, que tú lees cuando oras para que Dios te dé una determinada solución a un problema, y aunque está su contexto histórico también, lo que pasó en esa época, lo que va a pasar, Dios te lleva ahí y te habla a ti personalmente. Por eso es palabra de Dios, pero a veces predican cosas que no han entendido. No, la palabra de Dios. Pero quieren meter a Dios en cuatro paredes. Entonces, ¿cómo es? De verdad que es terrible. Y Dios quite de verdad la ceguera espiritual.